Buenos días, hoy día martes, un día lluvioso acá en nuestro querido Paraguay. Estoy probando la resonancia de mi arpa que va a viajar a Santiago, Chile. Para el gran amigo Gastón Carvajal, su arpa, su resonancia. Un arpa personalizado, hecho exclusivamente para los silenos, para los auténticos coqueros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.